Hubo una especie de reto que plantearon los gobiernos regionales, toda vez que se señalaba que en términos generales los gobiernos regionales tenían limitaciones y dificultades para invertir y para realizar el gasto. Y se nos puso como meta si podríamos llegar al 73%, y resulta que nosotros pasamos al 77% de lejos, cubrimos la meta y la rebasamos. Y bueno, como producto de ello, a través de, digamos, se llama otorgamiento del bono de incentivos a la ejecución eficaz de la inversión. Esto en el marco del decreto de urgencia número 054 de 2011, a favor del gobierno regional en cumplimiento de las metas. Nosotros logramos sobrepasar esa meta justo, digamos, en un momento que había toda una campaña, una ofensiva contra los gobiernos regionales, pero en particular, en especial, que se centraba contra Cajamarca para demostrar, digamos, que este gobierno era ineficiente. La gestión, mejor dicho, del presidente Gregorio Santos Guerrero era ineficiente. Y sin embargo, todo esto viene a desmentir. Esta es una realidad que la pueden encontrar ustedes en la página del MEF, ¿no? Donde efectivamente, con el código de pliego número 445, el gobierno regional de Cajamarca se ha hecho acreedor, digamos, a 4 millones 480 mil soles como producto de este bono, ¿no?, de incentivo. Entonces, yo creo que esto desmiente en todos los extremos de que en el gobierno regional había ineficiencia en el gasto. Nuestro gasto incluso está por encima de los ministerios del gobierno central, en muchos casos, ¿no? El gobierno nacional está reconociendo la eficiencia de gasto de este gobierno a la cual ellos indican que no hay capacidad. Cuando nos convoquen para hacer efectivo esto al MEF, nos permitan, digamos, prestar y mostrar el cheque a los medios de comunicación, justo para hacerlo en la propia capital de la República, donde hubo una campaña, digamos, de destrocamiento y desmoronamiento del gobierno nuestro. Sin embargo, esta es la mejor demostración que no ha sido así. ¿Es un compromiso que les motiva a ustedes como funcionarios, como consejo, a que el gasto sea de calidad y eficiente? Claro, incluso nos hemos podido dar cuenta que hay varios proyectos que no los vamos a poder hacer porque no tenemos los recursos. Y entonces vamos a apelar al MEF para que nos asigne los recursos para poder cumplir con los proyectos que tenemos programados, ¿no? Porque efectivamente hay una demanda en infraestructura educativa, en infraestructura de salud, en infraestructura de riego, ¿no? Tenemos en vías de comunicación, pero también, digamos, en electrificación rural, que a pesar, digamos, de los esfuerzos que hay a través del PAF E3, hoy del PRERN, todavía hay comunidades que nos están pidiendo que elaboremos sus perfiles para poder garantizar sus proyectos, ¿no? En turismo, en hospitales, nomás, imagínense, tenemos programados los cinco hospitales, ¿no? ¿Este logro es gracias al mérito de qué consejo? En primer lugar, una decisión política y una orientación, yo diría una gran motivación impulsada desde la presidencia del gobierno regional, vale decir, del profesor Gregorio Santo Guerrero, que en todo momento ha estado convocando, ha estado incentivando y motivando a los trabajadores, no solamente a los gerentes, sino a todos los trabajadores en su conjunto, desde el que está en la puerta hasta el gerente general. Por otro lado, se debe también, digamos, a que las gerencias subregionales también han puesto lo suyo, los directores de los diferentes sectores, incluidos los consejeros, ¿no?, que son los que siempre exigen, presionan, ¿no?, y creo que esa es una actitud correcta y adecuada porque hay un compromiso con los pueblos de cada una de las provincias, ¿no? Es decir, es un trabajo de equipo, el mérito es de todos, ¿no?, de todos.